Hoy día contrató un grupo de gente extra, yo creo que presentó un estudio y además contrató gente para que le haga el producto, como usted bien decía. Uno de los integrantes de esta corema señaló que recibió presiones del gobierno. Yo no sé si recibió presiones del gobierno o no, lo único que sé es que hoy día sus argumentos propios de ellos fueron inconsecuentes a la hora de su votación. ¿Está hablando de un integrante de Maura de Cristiano? Bueno, estoy hablando en general de los que votaron a favor del estudio de impacto ambiental. Ellos mismos tuvieron montones de observaciones y ni ellos mismos encontraron explicaciones. Sin embargo, a la hora de votar, ellos votaron una aprobación. Yo creo que fue inconsecuente la votación que hoy día no debió haberse realizado esa votación.